Música Pero que lengua, que es cajita despedida, provócate sin temor Pero que lengua, que levanta hasta los puertos sin temor a profanar Y la ves de cerca, con su movimiento, que lengua más mala, tapate y bien Pero que lengua, que es cajita despedida, provócate sin temor Pero que lengua, que levanta hasta los puertos sin temor a profanar Y la ves de cerca, con su movimiento, que lengua más mala, tapate y bien Música Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Que lengua más visperina, hablan lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Esa lengua tiene dos filos, alabao, alabao que a Dios Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Lenguino, no hagas tanto alarde, no digan lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Tapate, 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 que ya dos lenguas llegan Quieto, 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 que ya dos lenguas llegan Escóndete en un rincón, que no te vea que el hombre llegó Música ¡De piano! ¡De piano! El Junior Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.